Tú ya soy y siempre lo seré Un día dijiste temblorosa de pasión Di por qué con tu silencio cruel Ahora pretendes destrozar mi corazón Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo niegues Más nunca trates de fingirme amor Porque me hieres Yo por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez La vida no entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres Más no te acuerdas de mí Ya no me quieres Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres Más no te acuerdas de mí Ya no Ya no me quieres No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí Gracias.